¡Oye, Ladybug! Tengo un mal presentimiento. Lo sabía. ¿De verdad crees que es gracioso, verdad? Los amigos no se tratan así, ¿lo entiendes? ¡Qué día tan maravilloso hemos tenido! ¿Qué vas a hacer al respecto? Se lo voy a decir a Bad Boy. Hola, señor Díaz. Yo nunca he oído hablar de ningún Díaz. Una taza de café caliente para empezar. ¿Quién está ahí? Prepárate para encontrar tu fin, Bad Boy. Por favor, no lo hagas, te lo ruego. Esperen, ¿escucharon eso? Es el director Bad Boy. Oh, no. Creo que llegamos muy tarde. El director está... ¡Muerto! Eso parece un trabajo para una verdadera detective. Y la detective Ladybug está en el caso. ¿Quién podría ser el asesino? ¿Podría ser tú? ¡No! ¿Entonces tú? ¡No, no fui yo! ¿Entonces quién mató al director? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. ¿Tal vez fuiste tú? Ah, está bien. Examinemos la escena del crimen. No hay civiles más allá de este punto. A ver, esto sí que es curioso. Tengo algo en el bolsillo de la víctima. Ajá, dinamita. Entonces, ¿estás detrás de esto, huh? No. No. Oh, hola. Vamos, confiesa. ¿Esta es tu dinamita? Por supuesto que lo es. Pero yo no maté al director, en serio. Bueno, entonces, ¿puedes probar tu inocencia? Bien, te lo explicaré todo. Fue así. Primero, decidí hacerle una pequeña broma a Pumny. ¡Oh, es dinamita! Y fue muy gracioso. ¿Qué está pasando aquí? Señorita Hardy, los explosivos son un juguete muy peligroso. Y se fue y confiscó mi dinamita. Bueno, eso es cierto. Entonces, seré inocente. Pero no me rendiré fácilmente. Sigamos investigando. Tengo que intentar descubrir cada pequeño detalle. Ajá, tenemos otra pista. ¿Será la foto de la infancia de Bad Boy? Oh, qué hermosura. Pequeño bebé. No toques la evidencia. Tiene que haber algo más aquí. Ajá, una mordedura de vampiro. Esto no es lo que crees que es de verdad. No le haría daño ni a una mosca. Oh, eso lo veremos. Te digo que soy inocente. ¿De dónde más podrían venir marcas de mordeduras? Bueno, verás. Sé cómo pasaron las cosas. El director estaba tomando su café en la mañana cuando de repente... Es hora de darle un festín. Piénsalo de nuevo, chupasangre. ¿En serio? ¿Y qué pasó después? Nuestro director luchó como un verdadero héroe. Veamos si te gusta mi golpe característico. ¡Calla! Oh, eso es realmente lo que tienes. ¡No! ¿Qué? Sí, no puede ser. Yo no hice nada así. Sí, díselo al juez. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no cuento lo que realmente pasó? Mientras el director estaba afuera de su oficina, yo decidí entrar y cambiar mis calificaciones. Oh, sí. Ahora soy oficialmente un gran triunfador. Sí, sé que es muy vergonzoso y todo. Pero entonces, de repente... ¡Oh, ahí viene el director! Oh, eres una monada. No te preocupes, te cuidaré muy bien. Puedes quedarte aquí, en tu lugar de honor. Ahora vamos. ¡Spider Boy! Volvió a ocupar el primer lugar. Oh, tengo que cambiar la situación de alguna manera. Oh, amigo, ¿en serio? Es hora de mi transformación dramática. Todo lo que necesitas es un mordisco. Ahora también puedo dispararte las arañas. Oh, sí. Me siento tan empoderado. Oh, no funciona. No entiendo qué pasa. Oh, ¿por qué la vida es tan injusta? Esto es tan vergonzoso. ¿Ves? Deberías preguntarle a Fluffy en mi lugar. Bueno, eso cambia todo. Ahí estás, amiguito. Ahora estás en un gran problema. ¿Mataste o no al director Bad Boy? Responde. ¿O quieres ir a la corte por esto? Soy el abogado del señor Fluffy y estoy aquí para decirle que no tiene ningún motivo para continuar con este interrogatorio. ¿Y ahora qué tenemos aquí? Parece una bolita. ¿Y ahora quién podría haberla tirado? ¿Ves? Esto prueba que soy inocente. Sí, eso es justo. ¿Ah? ¿Qué pasa con esos gritos? ¡Ahhh! ¿Qué pasa, Pumny? ¿Por qué estás gritando? Hay algo en mi casillero. ¿Es ese Spider Boy? No puedo creer lo que veo. El asesino reclama a otra víctima. No tengo idea de cómo terminó aquí. Lo siento mucho, Spider Boy. Muy bien, tienes mucho que responder. ¿Qué? ¿Tú mataste al director, huh? Estás arrestada. Tenemos a nuestra asesina aquí mismo, damas y caballeros. ¿Qué? No, solo mira las imágenes de la cámara. Perteneces a una celda en prisión. Oh, por favor, solo mira hacia allá. Te declaro... Espera, creo que está intentando decirnos algo. Hay una cámara allí. Oh, ¿por qué no nos dimos cuenta de eso antes? Bueno, eso significa que hay una manera de descubrir la verdad. Tenemos que consultarle a Merlina. Sí, hago esto como trabajo a tiempo parcial. Bueno, realmente necesitamos ayuda. Spider Boy acaba de ser asesinado. Bien, ayudaré. Denme sus manos. Y no hagan preguntas. Ahora aclaren sus mentes. Seguro que me encantan los plátanos. Casi es hora de clase. Un terrible accidente. Ahora todo está claro. Eso significa que realmente soy inocente. Oh, sí. ¿Y qué pasa con la pelotita? La encontramos justo en la escena del crimen. Eso significa que Pummy es la principal sospechosa. Bueno, todas. Fuiste tú. ¡Tú! No, están equivocadas. No fue así en absoluto. Tenía prisa de encontrarme con Jax. Y probablemente por eso se me cayó una de esas. Hmm, qué extraño. Pummy, espera. ¡Oh! Disculpa. ¡Director Bad Boy! Bueno, um, debería irme. Oh, eso fue tan maravilloso. Oh, joven amor. Entonces no eres la asesina. No hice nada. Bueno, está bien, lo creo. Pero te estoy observando, ¿entendido? Pummy es oficialmente inocente. ¿Quién podría estar detrás de esto? Creo que Ladybug es la culpable. Sí, yo también lo creo. Oh, lo sabía. ¿Están bromeando? Estás atrapada, amiga. ¿Yo? Sí, tú. ¿Quién más podría ser? Usemos el detector de mentiras en ella. Estamos listas. Esto va a ser divertido. Espera, no tan rápido. ¿Fuiste tú quien mató al director Bad Boy? ¡No! Bueno, preguntémosle otra vez. Te digo, tiene que ser un error. ¡No soy la asesina! ¿Qué significa esto? ¿En serio? El indicador está atascado en el medio. ¿Puedes ayudarnos aquí? ¿Ladybug es culpable o no? Date prisa y cuéntalo en los comentarios. ¿Qué? ¿No es culpable? ¿Ves? Te lo dije. ¡Hurra! ¡Ups! Oye, podrías haberme matado con eso. Bueno, oficialmente soy inocente. Muy bien, sigamos con la investigación. Pero realmente no tengo idea de qué hacer ahora. Tengo que empezar de cero. Veamos, sal de aquí. No creo que sea una buena idea. La flecha. Es una sopapa. ¿Qué significa esto? ¿Entonces todo fue un truco? Muy bien, se acabó el tiempo. ¡Tarán! ¿Qué está pasando aquí? Fue un examen para poner a prueba sus habilidades de investigación. ¿Un examen? ¿En serio? ¿Habla en serio? ¡No puede ser! Así es como realmente sucedió. Configuré el reloj y preparé la flecha. Justo así. Oh, espera, no. Quizás así. Oh, en realidad debería tirarme al suelo. ¡Ayuda! Entonces, es hora de declarar los resultados del examen. Y la mejor estudiante es Ladybug. ¿Qué? Eso no es justo. Lo que sea. Toma. Lo logré. ¡Hurra! Tengo una pequeña recompensa para ti. Es un reloj de pulsera de superhéroe. ¡Chichi, guau! Creo que es hora de salvar al mundo. Oh, sí. Nadie puede detenerme ahora. ¿Estás seguro de eso? Ríndete, villano. Así es. Levanta las manos. Oh, ese bicho otra vez. Lo siento. Me tengo que ir. Oye, ¿a dónde vas? ¡Ups! ¡Que alguien me ayude! Oh, al fin. Oye, estoy comiendo aquí. Parece que Drácula escuchó mis oraciones. Es hora de sangre fresca. Por favor, no me comas. Parece que estás acabada, Ladybug. Oye, no es justo. Bueno, ¿cómo está nuestra paciente? Oh, eso no es bueno. Ella está en coma. Es hora de cenar. No esperaba invitados hoy. Todo fue culpa mía, mejor amiga. Lo siento mucho. Ladybug, ¿estás viva? Sangre. Muy bien, estoy lleno. Hasta luego. ¿Cómo te sientes, mejor amiga? Bastante rara. Sí, eso significa que puedes volver a ser una heroína. Casi le ganas, Ladybug. ¿Estás segura de que estás bien? De repente tengo mucha hambre. Entonces, vayamos a un café. ¡Oh, me gusta aquí! Sé que todavía estás viva, Ladybug. No te preocupes. Eventualmente te atraparé. ¡Ahora te tengo! Opciones, opciones. ¿Qué tal una hamburguesa? ¡Se ve deliciosa! ¡Claro, yo invito! ¿O tal vez debería ir por un filete? Sí, así es. ¡Un filete! ¡Oh, no! ¿En qué estoy pensando? No puedo comerme a mi amiga Mami. ¿O pediste un cóctel? ¿Oh, hola? ¿De dónde vienes? Estoy aquí para servirte. Tráeme a Ladybug. Toma, necesitas esto. ¡Felicitaciones a las dos! Ustedes son los clientes millonésimos. Aquí está el premio. ¡Adelante, Ladybug! ¡Yay! Ahora tenemos otro globo. ¡Esto es divertido! Me pregunto, ¿qué tenemos aquí? ¡Wow! ¡Ja, ja! Estás acabada, Ladybug. No, no lo estoy. Ya está bien, ahora puedo comer. Al final está casi a la vista. ¡Oh! No puedes esconderte de mí, Ladybug. Siéntate como en casa, mejor amiga. ¿Te gusta aquí? Bueno, la verdad es que no. Necesitamos camas. Tienes razón. Vamos a trabajar. Todo lo que necesitamos son clavos, un martillo y un poco de creatividad. ¡Todo listo! Y agreguemos un toque de negro. Gran idea, mejor amiga. Algo todavía anda mal. Oye, ¿a dónde vas? Voy a hacer que este lugar sea un poco más acogedor. ¿Estás segura de que funcionará? Esta sí que es una cama perfecta para un vampiro. Y ahora los toques finales. Estos lunares definitivamente me traerán buena suerte. Yo también terminé con mi cama. ¡Oh! ¡Llegas a tiempo, Fluffy! Eso es exactamente lo que necesitaba. ¡Guau! ¡Tan siniestro y elegante! Bueno, dulces sueños, mejor amiga. Mientras tanto, miraré mi canal favorito. ¡Guau! ¡Vuelve! ¡Necesito que duermas! ¡Ladybug! ¡Ayuda! Oh, ¿qué pasa esta vez? ¡Es mi cama! Sígueme. Toma, de ninguna manera te quitarán el sueño ahora. ¡Buenas noches! Siempre es lo mismo contigo. ¿Dónde? ¿Ya es de mañana? ¡Ew! Esto no es bueno. Parece que necesitas un traje nuevo, mejor amiga. Te ayudaré con eso. Bueno, ¿te gusta? ¡Totalmente! Soy la heroína que esta ciudad merece. Oye, esto es mío. Un insecto que nunca podrá convertirse en murciélago. ¡Oh, no! Eso no va a funcionar. Entonces tenemos que pensar en otra cosa. Algo como esto, tal vez. ¡Te vas a ver muy bien, Ladybug! ¡Me elevaré en las nubes! ¡Correré contra el viento! ¡Oh! ¡Por favor, ahora no! ¡Ese no es mi estilo! ¡Oh, ya sé! ¡Démosle a tu viejo atuendo un toque vampírico! ¡Guau! ¡Eso es genial, ¿verdad? ¡Podemos hacerlo! ¡Oye, no te metas en mi camino! ¡Deja que una profesional haga su trabajo! ¡Ahora date prisa y pruébalo! ¡Te ves increíble, mejor amiga! ¡Por fin ha llegado el momento de salir y hacer nuestro trabajo! ¿Por qué no buscamos un criminal y luchamos o comemos un bocadillo? ¡El sol! ¡Quema! ¡Espera, mejor amiga! ¡Allá voy! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Espera! ¡Que alguien apague la luz! ¡Oh! ¡Oh, esto es simplemente vergonzoso! Eres la peor vampiro de todos los tiempos. ¡Oye, ¿está todo bien? ¡No me toques! ¡No me digas que olvidaste ponerte protector solar! ¡Un vampiro no puede permitirse el lujo de ser tan descuidado! ¡Mucho mejor! ¡Oye, qué tal una disculpa! ¿Dijiste algo? ¡Oh, no! ¡Ya me iba! ¡Mira esto! ¡Están haciendo una fiesta, Ladybug! ¡Tenemos que ir! ¡No se permiten fiestas! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Bien! ¡Nos divertiremos mucho! ¡Este es el lugar! ¡Todavía no hay problema! ¡No tienes colmillos! ¡Y esta es una fiesta solo para vampiros! ¡Dame un momento! ¡Ya me encargo! ¡Mira qué piensas! ¡Bien, vamos! ¡Entonces así es como se divierten los vampiros! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola! ¡Esto! ¡Eso fue genial! ¡Busquemos otra fiesta a la que asistir! ¡Toma, Mabby! ¡Esto es para ti! ¿Qué es esta cosa? ¡Es un botón de alarma! ¡Recibiré una alerta cada vez que lo presiones! ¡Te veré por la noche! ¡Probemos esto! ¡No lo uses sin motivo! ¡Aquí voy! ¿Están listos para el examen de hoy? ¡Entonces comencemos! ¡No, no estoy preparada! ¡Hola, linda! ¡Te extrañé mucho! ¡Ew! ¡Ladybug, esto es una emergencia! ¡Ayúdame! ¡Oh no, Mabby está en problemas! ¡Me tengo que ir! ¡Quédense callados en clase! ¿Qué pasa, mejor amiga? ¡Hay algo mal con sus dientes! Cierta persona debería cuidar mejor su higiene dental. ¿Qué tal si tomamos un... ¡Eres una genia, Ladybug! ¡Lo arreglaste todo! ¡Muy bien, he vuelto! ¡No tan rápido! ¡Reprobaste el examen de hoy! ¡Pero no quiero sacar una F! ¡Por favor, cambias de opinión! ¡Cometí un error! ¡Tú mereces una A! ¡Estos poderes vampíricos realmente fueron útiles! ¡Ese es mi bolso! ¡Devuélvelo! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Vuela, pequeño Akuma! ¡Vuela! ¡Vuela! ¿Dónde dejé mi botón de alarma? ¡Nadie vendrá a salvarte! ¡Tus cosas son mías! ¡Hola, pequeña! Estoy a tus órdenes. ¡Y tú deberías irte! ¡Adelante, destruye a Ladybug por mí! ¡No te fallaré! ¿Hay alguien en casa? ¡Abuelita, estás aquí! Tengo muchas cosas que quiero contarte. Discutamos esto con una buena taza de té, ¿de acuerdo? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Oh, no te preocupes, abuelita! Solo finge que no viste nada. ¡Sí, tú lo dices, cariño! Perdón por irrumpir sin avisar. Bueno, Ladybug. ¡Au! ¡Oh! No creas que eso me va a detener. Te traje un regalo, cariño. ¡Oh, qué dulce de tu parte, abuelita! Pero ahora soy un poco alérgica a las manzanas. ¡Auch! ¡Eso duele! ¿Quién está ahí? Ya verás. ¡Solo aguanta, Mavi! ¡Qué niña tan desagradable y grosera! Te enseñaré algunos modales. ¡Oh, lo sabía! Hawk Mug está detrás de esto. ¡Oh, me quedé dormida por un momento! ¡Parece que ganaste otra vez, Ladybug! ¡Estás acabado, Hawk Mug! ¿No estás harto ya de toda esta villanía? ¡Es hora de darle una lección! ¡Espera, Mavi! ¡Deja que un vampiro se encargue de esto! ¡Solo retrocede y mira! ¡Arreglemos esto de una vez por todas, Ladybug! ¡Sí, claro! ¡A ver qué piensas de esto! ¡Oye! ¡Vuelve! ¡La cena está servida! ¡Oye, para! ¡Wow, eso es tan siniestro! ¿Qué acaba de pasar? ¿Estos son colmillos? ¡Oh, creo que podría acostumbrarme! ¡Finalmente lo logramos, cariño! ¡Este lugar es muy lindo! ¡Me gusta! ¡Bienvenidos! ¿Les gustaría ver el menú? ¡Oh, no será necesario! ¡Ah, por favor, no! ¡Mira este delicioso bocadillo, Mary! ¡Oh, pero qué tenemos aquí! ¡Creo que está buscando nuevos padres, Adam! ¡Oh, sí, así es! ¿Podrían ser mis padres, tal vez? ¡Oh, por supuesto que podemos! ¡Absolutamente! ¡Vendrás con nosotros! ¡Ya está! ¡Aquí nos suprometen vampiros! ¡Alejense de ahora en adelante! ¿No es un poco peligroso? ¿Podemos tomar un taxi en su lugar? ¡Es tan hermoso! ¡Este viaje es increíble! ¡Aquí estamos! ¿Qué piensas del lugar? ¡Es genial! ¡Es una verdadera guarida de vampiros, ¿eh? ¡Nunca había visto algo así! ¡Liana, ¿dónde estás? ¡Nuestra casa puede ser realmente peligrosa! ¡Hola, pequeña! ¡Eso dolió! ¡Mamá, papá, estoy un poco enredado aquí! ¡Tenemos que darnos prisa, Adam! ¡Déjame ir! ¡Te ayudaré, cariño! ¡Vamos, solo un poco más! ¡Deja ir a nuestra hija! ¡Eso me gusta más! ¡La mamá vampiro salvó el día! ¡Oh, ¿dónde estoy? ¡Liana, ten más cuidado! ¡Mamá, papá, estoy aquí! ¿Quién eres tú? ¡Ah! ¡Ay! ¡Hay algo! ¡Oh, no te preocupes, cariño! ¡Oh, es justo lo que necesitamos! Desenvolvemos esta vieja cosa y hagamos un poco de magia. ¡El ritual correcto! ¡Algún llamado a la antigua magia de Drácula! ¡Va a estar bien! ¡Tu madre es una maestra hechicera, ¿sabes? ¡Este hechizo nunca falla! Bueno, todo bien ahora, ¿verdad? ¡Sí, hasta consiguió una cama nueva! ¡Eso fue genial! ¡No olvides traer a tu amiguito peludo! ¡Gracias, mamá! ¡Oh, es tan suave y esponjoso! ¡Los veré mañana! ¡Duelte sueños, cariño! ¡Hablemos del tema de hoy! ¡Miren a esa perdedora! ¿Saben lo fea que es? ¿Por qué no buscas una clase de perdedora fea para asistir? ¿Por qué son tan malos? ¡Dejan de jugar conmigo! Honestamente, Liana, te vendría bien un cambio de imagen. ¡No, no soy una perdedora! ¡Ah! ¡Cálmate, Liana! ¡No soy una perdedora! ¿Mamá? ¡Lo siento mucho! ¡No quise hacerlo! ¡El dolor puede ser realmente peligroso! ¡Eso fue un gran golpe, cariño! ¡Vamos a vendarte, mamá! ¡Buenos días! ¿Qué hay para desayunar? El desayuno de hoy es una sorpresa. ¡Te va a encantar, cariño! ¡No sé! ¡Adelante, come! ¡Gracias, supongo! ¡Disfruta tu comida, Liana! ¿De qué está hecho esto? ¡Espera! Creo que me olvidé de algo. ¡La leche! Ahora el desayuno finalmente está servido. ¡A comer! ¡No tocaré esa cosa! ¡No es comida humana! ¡Adam, nuestra niña está pasando hambre! ¡No te preocupes, cariño! ¡Oh, cierto! ¡Sono unos padres terribles! ¡No, no los somos! ¡Aún podemos darte un poco de deliciosa sangre! ¡Pero Liana no es un vampiro! ¡Quieres su pizza más grande! ¡Bien, padre! ¡Me enséremos en algo, cariño! ¡Lo prometemos! ¡Sólo dame dinero! ¡Oh, seguro! Ahora está mejor. ¡Regreso en un minuto! ¿Qué va a hacer, Adam? ¡He vuelto! ¡Y traje pizza! ¡Esta salsa de ajo es deliciosa! ¡Ah, todo menos eso! ¡Somos mortalmente alérgicos al ajo! ¡La pizza es un gran plato de desayuno! ¡Es el fin para nosotros, cariño! ¡Necesitamos máscaras de respiración! ¡Vamos! ¡Oh, estamos salvados! ¡Verdón por eso! ¡Recordaré evitar el ajodrón adelante! ¡Está tranquilo! ¡Muy silencioso! ¡Liana! ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está mi hija? ¡Yo soy Liana! Este maquillaje realmente me queda bien, ¿verdad? ¡Es un desastre! ¡Mamá, todo está bien! ¡Sí, estoy bien! ¡Solo un poco... ¡Como sea, sígueme! ¿A dónde vamos, mamá? ¡Ya lo verás! ¡Bien! ¡Tiene que estar en algún lugar por aquí! ¡La encontré! ¡No puedes esconderte de mí! ¡Vamos al ya! ¿Alguien necesita un estelista? ¡Courtney, me alegro verte de nuevo! ¡Mamá, es una vampireza zombie! ¡Claro que lo es! ¡Courtney, no pasamos el tiempo! ¡A trabajar! ¡Mi apariencia es genial, ¿eh? ¡Trabajo muy duro en ella! ¡Oh, esto será complicado! ¡Fálidez vampírica lograda! ¡Bien! ¿Qué sigue? ¡Es tu momento de brillar, amigo! ¡Tenemos que salvar a esta chica de sí misma! ¡Wow! ¡Me encanta lo que estás haciendo! ¡Sabía que lo harías! ¡Pero aún no lo hemos terminado! ¡Ahora sacaremos a estos amiguitos! ¡Me estoy poniendo nerviosa! ¡Mira los resultados! ¡Oh, tan bonito! ¡El maquillaje es algo muy delicado! ¡Te ves absolutamente impresionante, Liana! ¡No me canso de la linda que soy! ¡Ojalá yo tuviera uno de esos! ¡Has hecho un gran trabajo! ¡Toma, quédate con el cambio! ¡Me encanta mi trabajo! ¡Estoy tan feliz de verte, Liana! ¡Te ves muy bien hoy! ¡Qué clima tan maravilloso tenemos! ¿Dónde está, Liana? ¡Supongo que está en el patio! ¿Qué? ¿Va a tener una cita? ¡Sobre mi cuerpo no muerto! ¡Este tipo de más aves suspicaz! ¡No te preocupes, Liana! ¡Mamá viene a salvarte! ¡Veamos qué piensas de esto, amigo! ¡Mejor cuídate! ¡Aquí, Liana! ¡Gracias! ¡Eso es tan dulce! ¿Es una flecha de ballesta? ¡Solo es mi mamá jugando! ¿Tu mamá? ¡Oh, fallé! Necesito un enfoque diferente. Pero primero debo protegerme del sol. ¿Te ves bien, Mary? ¡Ahora vamos! ¿Quieres un poco de helado? ¡Yo invito! ¡Gracias, Ryan! ¡Ahí están, tortolitos! ¡Veamos cómo disfrutas de helado ahora! ¡Realmente estoy disfrutando de nuestra cita ahora! ¡Liana! ¡Ew! ¡Oh, Ryan! ¡Eres! ¡No te ves muy bien! ¡Oh, parece que te envenenaron! ¡Adiós, mi amor! ¡Nunca te olvidaré! ¡Cálmate, cariño! ¡Mamá, uno no vio cero! ¡Vamos, te llevaremos de vuelta a casa! ¡Estoy feliz de hacerte vuelta a la escuela! ¿Cuál es el tema de hoy? ¡Hoy tendremos una prueba! ¡No pierdan tiempo y pongas a trabajar! ¿Una prueba? ¡No estoy lista para esto! ¡Estas cosas son muy fáciles! ¡Sí, supongo que soy la única! ¡Vale, piensa, Liana, piensa! ¿Megan, puedes ayudarme? ¡Claro que no! ¡No hablen! ¡Concéntrense en sus pruebas! ¡Oh, tú lo pediste! ¡Bien, tengo una idea! ¡Vamos, Megan, por favor! ¡Ayúdame a hacer trampa! ¡Ni lo pienses! ¡Eso es tan injusto! A este ritmo voy a reprobar. Pero no me rendiré fácilmente. Es hora de enseñarte a compartir, Megan. ¡Liana! ¡Oh, yo solo estaba! ¡Me temo que sacarás una F! ¡Mamá y papá se enojarán mucho! ¡Espera! ¡Así es! ¡Mis padres son vampiros! ¿Debería pedirle ayuda a mamás? ¿Qué pasa, cariño? ¡Mi maestro me puso una F! ¡Oh, cómo te atreves a tratar así a mi chica! ¡No haga ninguna locura, señora! No dolerá ni un poco. Mi dulce Liana es el orgullo de tu clase. ¡Sí! ¡Ella se merece una A! ¡Oh, qué pasa con mi prueba! ¡Ah, más! ¡Muchas gracias, mami! ¡Realmente me ayudaste! ¿Puedo comer un bocadillo, mami? Recuerda, Liana. Demasiados dulces son malos para los dientes. Adelante, pero solo uno. ¡Mmm, delicioso! ¡Mi diente! ¡Ese era mi favorito! Te lo advertí, cariño. Tienes que ayudarme a arreglar esto, mamá. Démonos presidimos a un dentista. ¿Cuál es el problema? ¡Perdí un diente! Le daremos un colmillo nuevo. Así es. Adelante, elige uno. ¡Oh, no! Entonces, fíjate en este. Bastante lindo, ¿eh? Es aromacizo. De ninguna manera. ¿Qué hay de ese? ¡Guau! Lo sé, ¿verdad? ¡Qué brillante! Realmente te queda bien, Liana. Recuerda, los dientes nuevos son muy caros. ¡Oh, claro! Yo me encargo de esto. Vaya, seguro que tienes hambre. ¿Qué pasa? ¡Feliz cumpleaños, Liana! ¡Oh, gracias! Ya sé exactamente qué deseo pedir. Entonces, comencemos esta fiesta. ¡Oh! ¡Oh, es una piñata! Quiero golpearla de inmediato. Adelante, cariño. Puedes hacerlo. ¡Oh! ¡Cuidado! Liana, más despacio. ¡Oh, esto simplemente no funcionará! ¡Ayúdame, Adam! Enseguida, Mary. Mamá, papá, ¿de qué trata todo esto? Adelante, cariño. ¿Pero por qué lo necesitaría? Él está a punto de descubrirlo. ¡Ah! ¡Yo soy! ¡Soy! ¡Ahora soy un vampiro! De ahora salieron todos estos granos. Pensé que se suponía que los vampiros eran perfectos. ¡Ahora soy un vampiro! ¡Ahora sí! ¡Gracias!